El FED, la balanza y mendicidad, eso que hacen es mendicidad, la guía y lugares únicos. ¿Mendicidad? Sí, no estamos mendigando, señor. Mendigando. Mendigando, pidiéndole a la gente... No, informándole a la gente que no tenemos recursos para seguir dando clases. De hecho, este, nos lo dieron en el ayuntamiento por su... Escúchame, yo te vi recibiendo dinero. ¿En dónde? Aquí en la calle. No. Usted me encontró con una persona que me donó para mi pasaje, para mi comida. Si te pones en ese plan, te vamos a dejar ahorita. ¿Por qué, amigo? Estoy alterando el orden público. Hacemos algo indebido. A ver, ahorita, ¿qué estoy haciendo? Bueno, hubo flagrancia. Nosotros observamos que observamos a los dos que estaban recibiendo dinero en el botecito. Ajá, estábamos recibiendo donaciones. Como sea, pero está prohibido. De manera voluntaria. No puedes realizar actividades ni de manera voluntaria ni de nada. Ok. De manera privada. De manera privada. De manera privada. Ok. Ok. Por otro lado, de verdad, les invitamos. Nosotros recibimos donaciones. Bueno, estamos aquí en el cruce de la avenida Bonampak, esquina Boulevard Kukulcán. Tenemos aquí a la patrulla 5714 que nos traen un documento que no nos muestran ahorita que dice que no podemos estar aquí en vía pública informándole a la ciudadanía de manera voluntaria que se acerquen, que conozcan de este proyecto, que somos maestros voluntarios, que no cobramos y damos clases. Entonces, aquí están sacando el... Para hacer una manera para dar clases. Artículo 534, fracción 11, sale. Del reglamento de bando de gobierno de policía. Están infringiendo... Gobierno de policía. Perfecto. Entonces, nosotros... Entonces, entonces, se les hace la invitación a que se retiren. No está permitido. Están infringiendo reglamentos de bando de gobierno de policía del municipio de Benito Juárez, del artículo 534. Perfecto. De que, por favor, se le quita que se retire. Ok. Los dijo ahorita sin botecito, ¿verdad? De nada, de nada. O sea... No hay ningún tipo de actividad. O sea... Lo que pasa es que en la Constitución también dice la manifestación en vía de pacífico. No, 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 no. Mira, este... Manifestación de vía pacífica. Veas el reglamento... ¿De qué manera me puedo manifestar pacíficamente? Bueno, esto no es manifestación pacífica. Esto es una manera que están utilizando para poder estar... Estoy aquí, ya esposado denigrantemente y violentamente por el oficial y me están quitando... No me están dejando salir. Hola, buenos días, buenas tardes. El día de hoy me encuentro aquí en el honorable ayuntamiento del estado de Quintana Roo, de Benito Juárez, porque me donaron un pizarrón para la actividad social que realizo en asentamientos irregulares aquí en Cancún. Como ven, ahí está el pizarrón que me acaban de dar para que yo dé clase a 13 niños de asentamientos irregulares aquí en Cancún. Como ven, este es el pizarrón que me acaban de entregar. Pues, no se puede decir, ¿verdad? Es lo que me pudieron dar aquí en el ayuntamiento. Un pizarróncito de 40 por 60 centímetros para educar a más de 13 o 15 niños en el asentamiento regular donde actualmente doy clase. Pues, como digo yo siempre, la intención es lo que cuenta y pues a seguir gestionando. Muchas gracias. ¡Pues, pizarrón! ¡Sonrían! ¡Holá! 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 ¡Ay, Dios! ¡Una, dos, tres! ¡Holá! ¡A ver!